El mundo de Iván, 10 años ¿Qué tal? Yo soy Iván H Bienvenidos a las buenas noticias de la semana Hoy es viernes 21 de julio de 2019 No hay tantas noticias como la semana pasada del E3 Pero hay noticias, así que vamos a verlas Empezamos con estos posters de Spider-Man Far From Home de China En noticias del cómic, Boom Studios lanzará una miniserie de 5 cómics Llamada Something Is Killing The Children Algo está matando a los niños en español Estos cómics serán llevados junto con James Cineon IV Y el artista Weather de Ledera Además, esta semana también fue anunciado el esperado cómic Superman Year One A cargo del escritor Frank Miller y el artista John Romita Jr. Este es el mashup de Transformers con Ghostbusters Se trata del Ecto-One, Ecto-Tron Este será un exclusivo para la próxima San Diego Comic Con Y tendrá un valor de $149.99 En la descripción de las buenas noticias de la semana Les dejaré el tráiler para Batman Hush Esta semana fue lanzado el tráiler de la película Banana Splits The Movie Se trata de, sorprendentemente, una película de terror A mi parecer, está inspirada en el videojuego Five Nights at Freddy's Por si no lo saben, los Banana Splits era un show infantil en los años 60 Buzz Coffee en Japón sacó un comercial homenaje a Godzilla Que está más que hermoso El link también lo podéis encontrar en la descripción de las buenas noticias de la semana El próximo 10 de julio será lanzado el juego móvil Doctor Mario World para iOS y Android Se trata de un juego Free to Play en el universo de Doctor Mario ¿Y qué les parecieron a ustedes todas esas buenas noticias de esta semana? Allí, el jueguito móvil de Nintendo Esos posters orientales de Spider-Man Far From Home Pues están bien, bien cool Y cuéntenme ustedes, que estén del otro lado del mundo y van ¿Qué noticia fue la que más les gustó? O si me hizo falta hablar de alguna noticia, también déjenlo en los comentarios No olviden, sean buena onda También me ayudaría mucho compartiendo este video con alguno de sus amigos Geek Games Que disfruten este tipo de información Yo los veo la próxima semana si es que hay buenas noticias en la semana Larga vida pospedida y que la fuerza los acompañe Espero que su fin de semana sea tan genial como ustedes